Me llego a tu guacha, porque no tengo un sombrero en casa pa' la pincha y de chanta pinta tonta de profesión artista, culo de deporte, no voy a bailar hasta ver a mamita de noche Nadie hace lo que hago yo, esto no es tuya, esto es returón, mandale mecha que la mecha voy el auto al piso con su cadenón, de dos miles no le meten, no tienen pares moviendo lo que den ofrece mi contrato pero la de que no viene, no copia la golla, tienta, se los delincuentes si solo tiene para cuantos nos vamos de frente y ratata, a mi no me matan, soy el matata y tu guacha baja con el placador, rascador, y la tengo en cuatro con un animal de saca tan con ese culo, me colado y trap, trap, trap